nuevo tutorial va a dar de un pincelar sencillo en esta ocasión va a ser de la balita de mario bros así que ya se ve checa de los más tutoriales con la manita de arriba y suscríbete activando la campana volvemos hey que pasa banda que tal vez casa bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial en esta ocasión de lo que es billy se llama así billy la bala de hecho se se llama así en inglés o sea billy de 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 bullet ok la pared de 80 por 80 por si le quieran hacer pero no hace falta que la haga materiales ocupamos lo que es concreto negro concreto gris claro y concreto blanco también puede ser lana por si lo quieren hacer con lana no ocupamos muchos materiales lo cual pues hace que sea más rápido lo que es este pixel art entonces nosotros vamos a poner lo que son seis bloques de color negro 4 5 6 esquina derecha con lo que son dos tapamos los seis que pusimos primero agregamos otros cuatro a la izquierda y dos más abajito 1 2 en la parte de arriba tapamos todo y nos vamos a pasar dos más hacia la derecha 1 2 esquina derecha con 5 hacia la izquierda aquí sería 1 2 3 4 5 3 grises 1 2 3 todo lo demás de color negro como la parte abajo arriba subimos con negro con 5 negros a la derecha para colocar lo que son 3 grises 2 blancos un gris y tapamos los mismos cantidad de negro esquina derecha con lo que son 5 negros a la izquierda 5 blancos nuevamente 1 2 3 4 5 2 grises 4 negros 1 2 3 4 volvemos a repetir el color negro colocamos lo que son 3 blancos un negro 2 blancos y todo lo demás de negro hasta el fondo arriba del último negro subimos con otro negro 3 blancos a la izquierda 5 negros 1 2 3 4 5 2 blancos 5 negros otra vez 2 3 4 5 arriba tapamos todo lo que es de color negro hasta uno antes del blanco que está del lado derecho porque ahí va a ir lo que son dos blancos un negro un blanco y un negro esquina izquierda con dos negros hacia la izquierda dos blancos repetimos la misma cantidad de negro que tenemos en la parte de abajo arriba colocamos lo que son dos negros hacia la derecha un gris 6 negros 1 2 3 4 5 y 6 otro gris un negro un blanco tres negros uno dos tres esquina izquierda con cuatro negros hacia la izquierda uno dos tres cuatro un blanco cinco grises uno dos tres cuatro cinco un negro un blanco dos grises tapamos los grises con dos blancos arriba dos negros cinco blancos uno dos tres cuatro cinco tres negros uno dos tres dejando dos espacios de lo que son los tres negros de aquí voy a poner dos guías en el tercero va a ser lo que es un color negro y tapamos los blancos con color negro dejamos dos espacios y ponemos otros dos negros y listo hemos terminado a billy se llama de hecho si se llama billy no sé por qué se llama billy pero se llama billy la bala si ustedes hacen como unos cinco uno seis se vería bastante genial así que pues cuando hagan este pixel art vuelvan a hacer otros tres cuatro veces para que se vea bastante bonito yo voy a hacer eso en mi mundo para que se vea bien al momento de que pues tengamos unos píxeles bien bonitos él es billy y pues ya saben si quieren hacer lo que es otro pixel art 2d de un poquito más difíciles puedes chécate la lista de reproducción a lo mejor te encuentras algo que te guste la lista de reproducción de los dos de recuerden las redes sociales están en la parte de abajo el disco o todo y pues nada gente dale like men y señoritas también bye bye pórtense bien bye bye